La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Realizar nuestro huerto familiar Anteriormente les comento, esto era un basurero en este patio Se quemaba basura, se recolectaba toda la basura aquí Y la verdad era algo feo, vergonzoso Entonces decidimos, mi familia y yo, limpiar este espacio Y convertirlo en esto que ven ustedes, en un huerto Ahora, pues yo quiero aprovechar el momento para invitar a todos los hermanos franciscanos Para que nos unamos y cuidemos nuestra casa común Como San Francisco lo hacía También quiero aprovechar para darle las gracias a mi familia Que me apoyaron a realizar este proyecto Lo que era realmente un basurero Hoy se ha convertido en nuestro huerto familiar Muchas gracias Paz y bien